La Provincia de Buenos Aires 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 Vamos a potenciar la discusión salarial Acá que no vengan con una suma fija La suma fija ya es tiempo pasado Eso la tenía que haber ofrecido en el mes de diciembre Ahora lo que tenemos que hablar es de salario Tenemos que recomponer definitivamente el salario porque somos trabajadores, porque somos personas que queremos vivir con dignidad Dicho concretamente Díaz Y a la hora de hacerse, por ejemplo, para hacer una educación, para hacer una educación, para hacer una educación, para hacer una educación, aquellos que son la correa de transmisión, aquellos que son los que dan la cara todos los días en este servicio educativo que brinda el Estado, bueno, tienen que estar mínimamente pagos, tienen que sacarle de la cabeza las preocupaciones porque no tienen para el alquiler, porque no tiene para comer, porque no tiene para viajar, porque no tiene para vestirse, Porque no tiene para el alquiler, porque no tiene para el alquiler, porque no tiene para el alquiler, porque también tiene que capacitar y actualizarse Bueno, con todos estos problemas, el docente no puede estar en una clase como corresponde Entonces, si hablamos de calidad educativa, primero estudiamos, discutamos a ver qué educación tenemos para el siglo XXI Porque estamos en el siglo XXI, y la última vez que se discutió educación, la última vez fue hace 30 años Díaz, le agradezco mucho, y bueno, también le agradezco mucho el marco bien peronista que ha puesto en esta charla, porque estoy viendo detrás suyo la foto del regreso de Perón Lo veo a Rucci, veo al tío Cámpora, y veo a ese paraguas que está detrás suyo, que fue devuelto a la familia, a Claudia Rucci, a la diputada nacional, no hace mucho tiempo Había quedado en el, así que ahí está, ¿cómo, perdón? Estuvo acá siempre presente, estuvo en la oficina, y en esta oficina, donde estaba la fundación Rucci, y que siempre asistió el Momo Venegas Y la otra foto, bueno, es del general, no lo veía desde acá, así que si alguna duda cupiese, para los gorilas como yo, vio que no me pasó nada, hicimos toda la nota, estaba ahí el general, no me pasó nada Todos creemos en la justicia social, todos creemos en la independencia económica, todos creemos en la soberanía política Sin la menor duda, y dentro de la justicia social, en algo que uno que es hijo de inmigrantes ha obtenido como oficio, que es la movilidad social, así que sin la menor duda Díaz, muchas gracias, eh? Un abrazo muy grande, muchas gracias